Tocaba con Fanny Lu, Gabas, y estaba metido en el medio, y Dragón y Caballero, y Yerau, y no sé qué. Nos ganamos el concurso, teníamos plata, teníamos fama, pero todo eso hizo que llegaran los problemas. Me di cuenta de lo oscuro de este mundo, de este mundo de la internet. ¿Y quieres saber qué fue lo peor? Me hackearon mis redes sociales, y entonces quedé sin nada de todo lo que había construido. Perdí todo eso, mona, y yo me quería morir. Hoy nos encontramos con Jack Vargas. A mí me gusta describirte de esta manera, y cantautor, influencer, tiktoker, y amante y fan de los superhéroes. ¡Y gamer! Bueno, hola, monita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy acá muy feliz de estar en esta sección de tu canal, y además de verte, que hace como dos años no nos veíamos. Es cierto, igual nosotros hablábamos un montón. Antes, hace mucho, claro. Yo estuve en momentos críticos de tu carrera, en el punto de quiebre, antes del éxito que tienes hoy en día. Y eso es como lo que más me gustaría hablar. Estoy ready para responder lo que me preguntes. Hay muchas personas que te conocen recientemente, pero realmente es que tu carrera en redes sociales es larguísima. De hecho, ahora en octubre cumplo 12 años. 12 años. Empecemos por ahí. ¿Cómo iniciaste en todas las redes sociales? Empecé en el año 2010, porque un amigo llegó a mi casa un día tomando café y comiendo pan. Él me dijo, ¿por qué no hacemos algún proyecto, una cosa? Y no sé, utilizamos YouTube. En el 2010, YouTube. No era tan famoso. Entonces, en ese entonces yo, ¿YouTube? ¿Cómo así? Le dije a él. Y él me dijo, no, sí, mira, es que yo vengo a vivir en Estados Unidos. Y me mostró los primeros YouTubers del mundo, que fueron pues los de Estados Unidos. Y a mí se me... Se te iluminó. Se me iluminó todo. Y dije, hagamos esto. Entonces yo agarré unos ahorros que tenía. Pues yo soy músico, entonces yo en ese entonces trabajaba como pianista. Y yo agarré los ahorros que tenía de mi trabajo y me compré una cámara. Y ahí empecé con la locura. O sea, mi mamá me quería matar. ¿Cómo te vas a gastar la plata en eso? ¿Qué vas a hacer? Y yo le explicaba, no, voy a hacer videos para YouTube y la gente no. No entendía. ¿Con qué qué? Con el tiempo pasó un año o dos años. Y yo dejé de trabajar como músico. Le dije que no a todo el mundo. Y yo en ese entonces estaba trabajando con músicos muy importantes. Yo tocaba con Fanny Lu, Cabas. Y estaba metido en el medio. Y Dragón y Caballero. Y Yerau y no sé qué. Entonces dejar de hacer eso para ponerme a hacer videos. Todos los amigos míos de la música, mis compañeros con los que trabajaba. Eso me mentaron la madre. Me dijeron de todo. Básicamente yo lo defino como que soy un soñador. Entonces yo vi algo en este medio que en ese momento nadie veía. Y yo dije, no, pues yo lo voy a hacer. Y yo arranqué y me tiré de cabeza confiando y soñando con que algún día, pudiera vivir de hacer lo que me gusta, que era hacer música, tener un proyecto propio. Básicamente esa es toda la historia detrás de por qué yo inicié a hacer videos. Me cansé de ser un empleado, me cansé de trabajar para otro. Y eres tu propio jefe. Eso que dices, como que te cansaste de trabajar para otra gente. Hablemos un poco de cuándo empezaste también a trabajar en comunidad. Porque yo siento que ustedes fueron los primeros en hacer teams. Los primeros en hacer estos grupos. Hablemos un poco de eso. A mí me encanta hablar de esto porque yo soy un fanático de ser pionero. Siempre trato de hacer algo que nadie esté haciendo. Pero ser pionero tiene sus contras. Precisamente por esa razón. Porque tú no tienes en quién fijarte. No tienes una referencia. Y vas caminando casi que a ciegas. Tú eres el que te vas a estrellar. Te vas a caer. Te vas a romper la madre. Para que otros no les pase. Esas fueron como todas las dificultades que pasé en el momento en que empezamos. Porque éramos un grupo de cuatro o cinco personas. Éramos I Am DVD X y Frijol TV. Así se llamaba mi primer canal. Y precisamente lo hice con este amigo del que te contaba al principio que se llamaba Lucas. Hola querida gente de YouTube. Aquí Jack y Lucas. Y esto es Frijol TV Time Machine. La máquina del tiempo. Y éramos los dos. Y por acá por otro lado era otro canal muy fuerte de Colombia en ese momento. Que era David Ramírez. Que tenía un canal que se llamaba I Am DVD X. Y ellos eran dos también. Eran Arnold y David. Y nosotros cuatro casi que fuimos los que empezamos a inventarnos el concepto de vamos a hacer un team. Vamos a hacer una convivencia. Eres la primera generación de los YouTubers. La primera generación de los YouTubers. De lo cual yo me siento muy orgulloso. Yo cuento esto y digo. Ya no importa si me va bien. Si tengo millones de seguidores. Lo que más me enorgullece es saber que yo fui de los que arrancó esto. Entonces el día que alguien tenga que contar la historia del internet en Colombia. Si se pone a investigar inevitablemente va a llegar a mí. A ti. Eso no me lo quita nadie. ¿Me entiendes? Bueno y ¿cómo conociste a los otros? O sea empezaste. Ya conocerán los de I Am DVD X. Pero empezaste a conocer a más. Y más y más influencers. Lo que pasa es que nosotros. En ese momento nosotros nos convertimos. En un referente para muchos pelados. Que al vernos a nosotros empezaron a motivarse. De hecho me he encontrado con mucha gente. En estos últimos dos años que me ha dicho. Yo empecé gracias a que vi los videos de ustedes en ese entonces. Y yo quería ser como ustedes. O sea increíblemente eso empezó a pasar. Pero en ese momento no lo asimilábamos. Con la madurez que tenemos ahorita. En ese entonces todo era una locura. Y aparte hacían de todo. Ni siquiera tenía un estilo como el YouTuber famoso. Sino que ustedes hacían producciones. Porque además estábamos motivados. Por el hecho de que queríamos hacer algo distinto. Yo creo que eso se ha perdido actualmente. En ese momento ninguno de nosotros. Quería hacer lo mismo que el otro. Hoy en día irónicamente. Se voltearon las cosas. Y ahora todo el mundo quiere hacer lo que hace otro. Y por eso alguien hace algo. Y hay miles de personas que hacen lo mismo. Para replicar eso. Y se vuelve una tendencia. En ese entonces nosotros lo que hacíamos era lo contrario. ¿Qué hace la mona? No, la mona hace entrevistas. Bueno, yo no voy a hacer entrevistas. Porque eso ya lo hace la mona. Entonces yo voy a hacer música. Entonces otro decía. ¿Qué hace Jack? Música. Y la mona. Entrevistas. Ah, no. Entonces yo voy a hacer cortometrajes. Y así. Como que cada quien buscaba hacer algo distinto. Y eso me encantaba. Porque eso fue lo que inspiró a muchas personas. A querer hacer cosas. A empezar a explotar su talento. Y como que. Ey, vamos a ver qué me invento. Se formó un combo muy bravo. En donde la creatividad era todo. Tenías el reto de hacer algo. Que ninguno de los que estaban en el grupo hiciera. Y eso te ponía a trabajar el cerebro de una manera increíble. Salieron una cantidad de pelados con un talento increíble en ese entonces. Que lastimosamente hoy en día ya no están. Hay unos que lograron. Otros que simplemente se salieron. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo soy productor musical. Pero yo no tuve las posibilidades de ir a la universidad. Ok. Soy autodidacta. Y empírico. Afortunadamente, para mí, soy un mamu ñoño. Entonces de niño era muy estudioso. Mientras mis amigos del colegio en la secundaria estaban en fiestas. Y el quinceañero y no sé qué. Yo estaba estudiando encerrado. Yo casi no tenía amigos. Me la pasaba comiendo libros. Metido en una biblioteca. Como no había internet en ese entonces cuando yo estaba niño. O sea, acá en Colombia no había. Yo no conocía a ninguna persona que tuviera internet. Entonces me tocaba el encarta. Después llegó el internet. Entonces ya tocó ir a ciberse y no sé qué. Pero entonces yo me la pasaba metido en bibliotecas y todo eso. Eso hizo que yo aprendiera muchas cosas. Y descubrí que tenía talento para la música. Y me puse a aprender yo solito música. Entonces aprendí a tocar piano. Y fue lo mejor que me pasó. Porque desde muy niño me volví muy bueno en el instrumento. Y eso me permitió conocer a muchas personas. Y me abrió muchas puertas. Que afortunadamente no sentí la ausencia de la universidad. ¿Me entiendes? Pude desarrollar mi talento. Obviamente me tocó muy juicioso estudiar yo solito. Pero cuando me volví bueno en lo que hacía. Empecé a conocer gente que me ayudó a desarrollar mi talento dentro de la industria musical. Dentro de la producción musical. Como músico, como productor, como cantante, como compositor. Y eso fue mi universidad. ¿Sabes? Es muy importante lo que nos dices. Porque muchas personas a veces se paran. Porque no es que yo con qué voy a estudiar. No es que yo no tengo cómo hacer las cosas. Pero es que precisamente ahí es donde está el secreto del éxito. Es que la gente confunde éxito con plata. Uno sí puede llegar a ser exitoso por sus propios méritos. Pero también si eres una persona frustrada. Que te sientes fracasado porque no has logrado lo que has querido. Hay que revisar si realmente estás trabajando en función de ello. Porque muchas veces nos llenamos de excusas. Y además nos rodeamos de personas que te empiezan a convencer. De que tú no debes hacer lo que estás haciendo. O sea, si hay un pelado de 15 años que está descubriendo qué quiere hacer en su vida. Y se empieza a rodear de personas que cuando él dice. Yo quiero ser bailarín. Le dicen ¿qué? Y empiezan a meterle cucarachas en la cabeza. Ya, ni se lo creo. Del por qué no debe ser bailarín. Yo creo que ahí es importante. Porque ahí es donde uno toma la primera decisión importante de su vida. ¿Qué quieres? ¿Hacer lo que todo el mundo te dice? ¿O seguir lo que tú quieres hacer? Y partiendo de ahí se desarrolla todo lo demás. Ya. Siento motivada. Ya quiero salir a hacer cosas. Pero es así. Esa fue mi decisión. Yo tuve que decidir si quería ser músico. Porque yo tenía un conflicto con mi mamá al principio. Porque ella quería que yo estudiara en la universidad siendo maestra. Claro. Pero como yo no tuve esas posibilidades. En ese entonces las universidades que daban producción musical y música eran muy pocas. No es como ahora. Y quedaban en Bogotá. Y eran caras y quedaban en Bogotá. Entonces yo dije no, pues no voy a darle a esto. Entonces mi mamá, pues ella es defensora de la educación. Ella se dio cuenta que yo no iba a estar en un salón de clases. Y ahí empezó, como así, que no sé qué. Pero luego yo mismo me fui encargando de demostrarle a mi mamá. Que independientemente de que yo no tuviera las posibilidades de ir a una universidad. Me iba a poner juicioso a construir mi futuro, mi sueño. A perseguir lo que yo quería. Y ella se dio cuenta de que era tan grande. Las ganas que yo tenía de hacer esto. Que sencillamente dijo, dale mijo, yo te apoyo. Y por esa razón hoy en día, sin haber ido a la universidad. Yo soy productor musical. Tengo dos nominaciones a Latin Grammy. Tengo un premio MTV. En el 2018 acabo otra vez de participar en un álbum como productor y pianista. Que volvió a quedar nominado en un Latin Grammy. Aunque yo no digo que estoy nominado este año. Porque a mí nadie me lo ha dicho. Pero sí me dijeron que participar en un álbum que llega a los Latin Grammy. Ya también es un... Claro. ¿Sabes? Es un logro. Gran logro. Entonces como músico siento que me ha ido muy bien. Que he llegado a tener éxito en lo que hago. Precisamente porque no estoy pendiente de si esto me da plata o no. Sino he sido exitoso porque he podido cumplir lo que yo me he propuesto. Y hoy en día soy feliz con lo que hago. Independientemente de cuánto haya en mi cuenta. Ay, me encanta. Bueno, y todo esto que me estás hablando de la música. Porque empezaste con tu sueño fuerte que era ser músico. Y todo el tema de la música viene intenso en tu vida. Todo esto lo estabas plasmando en redes sociales. En ese entonces en YouTube. Cuando yo empecé yo dije voy a hacer algo en lo que yo sea bueno. Empecé a hacer música. Porque yo dije pues ¿para qué me voy a poner a inventar? Si yo soy bueno haciendo música pues. Mi primer canal que se llamó Freehold TV era una mezcla entre lo que yo sabía hacer y lo que sabía hacer Lucas. Lucas es productor de video. Es más muy creativo con temas de ideas para videos como productor. Y yo era muy creativo en temas musicales. Y lo que hicimos fue unir esos dos poderes que teníamos de la música, de la producción de video. Y creamos un canal que hasta la fecha creo que no ha vuelto a salir en Colombia otra persona que haga algo así. Ese concepto era muy nuestro, era muy único. Y creamos algo muy único y era muy bonito poder hacer algo en lo que yo sabía que era bueno. Entonces yo no tenía ninguna duda. Yo lo último que pensaba era en eso. Y así fue que empecé. ¿Y en qué momento decidiste separarte de Freehold TV para ser solo ya? Freehold TV fue un canal que trazó un camino para personas que venían detrás de nosotros. Incluyendo nuestros compañeros de apartamento que eran los chicos de IAM DVDX que después de un tiempo se pasaron a vivir con nosotros. Todas las personas que estaban alrededor de nosotros resultaron beneficiadas de las cosas que lograba Freehold TV. Y yo me siento muy feliz de eso. Nunca he sentido como que me deben algo. No, yo realmente en ese momento disfrutaba saber que lo que nosotros hacíamos con Freehold TV le salpicaba a los demás. Y le conseguía cosas a los demás. Es que señores y señoras, ellos eran los primeros a los que les pagaban las marcas. Y digo, les pagaban, ¿no? Sí, pues éramos Freehold TV éramos dos. Y sí, fuimos los primeros partners de Colombia junto con un canal de Medellín que se llama Internautismo Crónico. Internautismo, claro. Nosotros fuimos los primeros partners de Colombia. Partner significa que te paga YouTube. Claro. El socio de YouTube. Generábamos ingresos a través de las visitas de los videos. Nos llamaban a campañas publicitarias y éramos las primeras personas en sentarnos en un escritorio con una marca que nos quería pagar dinero por lo que estábamos haciendo de gratis. Y era increíble. A ti te decían dos millones de pesos y tú te querías desmayar de la emoción. En el mejor de los casos te pagaban. En otros casos te decían, nosotros te vamos a dar publicidad. Sí, es cierto. Te vamos a dar la oportunidad de representar una marca. ¿En qué momento dejó Freehold TV de ser un canal de dos? Lastimosamente tuvimos una situación, Lucas y yo. Ya viste que cuando un canal empieza a irle bien, o un proyecto empieza a irle bien, empiezan a pasar cosas externas que afectan al proyecto. Eso también pasa en las bandas de música. Mira, yo agradezco haber tenido esa experiencia porque es algo que me ha enseñado mucho en la vida. Entonces, en ese momento empezamos a tener esas diferencias de que si a mí me pedían más fotos, que si a ti no sé qué, que yo siento que tal cosa, que yo siento que tú no y yo sí. Un día nos sentamos a hablar y decidimos dejar el proyecto ahí. Pero yo dije, si hay algo que yo no voy a dejar que pase, es que se acabe nuestra amistad por esta vaina. Prefiero parar este proyecto y no tener una enemistad contigo porque yo te quiero mucho, porque entre los dos hemos sobrevivido. Entonces, lo último que quiero es que mi pasero, mi hermano, deje de serlo por culpa de la plata, la fama, la foto. En el momento en que tú estabas así, top, 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 que la gente te pedía fotos, que pasaron, bueno, esas anécdotas que te cortaron el pelo una vez, o sea, así. Sí, tú sabes eso. O sea, en esos momentos, ¿ya estabas con Frijol TV o estabas solo? Fue una transición. Ok. La primera vez que salí a la calle y la gente me reconocía, todo fue con Frijol TV. Pasó un tiempo, dejamos de ser Frijol TV, Lucas quiso hacer un canal él solo, yo no hice un canal solo inicialmente, yo me quedé pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y antes de convertirme en Soy el Afro Jack, que es el proyecto que tengo ahora, yo primero fui parte de IAM DVDX. Porque DVD, cuando vio que Lucas quiso hacer su proyecto solo, que estaba bien, él me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Vas a hacer un canal tú. Incluso él me dijo, pues si Lucas hizo un canal, pues está bueno que tú hagas uno, y pues ya cada quien tiene sus proyectos. Yo le dije, no sé, parcello. Yo estaba pensando, ¿qué hago? Y él me dijo, pues si quieres trabajar con nosotros, mientras tú decides qué hacer. A mí me pareció buena idea, porque además, detrás de Bambalinas, yo aportaba también a los contenidos de DVD, entonces no era algo que no hubiese hecho antes, ya lo hacía por amistad. Entonces yo dije, está bien, pues si tú me recibes. Sí, yo me acuerdo más o menos de esas historias, y por eso te decía que, claro, tú te independizaste porque quieres ser tu propio jefe, y luego terminas trabajando con alguien, y ahí también hay un poco de conflictos. Mira, yo pienso que en ese momento para mí no era tanto trabajar para DVD, sino hacer parte de un proyecto como lo era Freehold TV, pero claramente era muy distinto porque el proyecto ya no era mío. Yo estaba haciendo parte de un proyecto que era de otra persona. Quise ver qué iba a pasar. Entonces simplemente me dediqué a divertirme, nos dedicamos a hacer videos, y tuve mi segundo boom con DVD. O sea, mi primer boom fue con Freehold TV, luego hago parte de IAM DVDX, y en ese momento en el que entré al proyecto y entró Sebastián Villalobos, y entró Mario Ruiz, y nos volvimos un team, y fue la primera vez que hubo un team en Colombia, que éramos los cinco. Entonces viví otra vez el tema de ser popular en el medio, pero ya con un grupo de pelados, y no precisamente haciendo música. También fue una experiencia que disfruté mucho. Viajábamos, donde sea que nos metíamos, había gente que nos conocía. ¿Eso para qué año? ¿Como 2013? Eso era 2011, 2011-2012. ¡Ay, un año nada más! ¡Wow! 2011-2012, en el 2012 fue nuestro boom final, y en ese año nosotros donde será que íbamos, nos conocían, no podíamos ir a un centro comercial porque se volvía una convivencia, ¿me entiendes? Claro. Y a nosotros nos gustaba eso. Pienso que en ese momento fue el momento en el que yo quise disfrutar qué se siente que la gente te conozca. Yo pienso que a todos nos pasa, yo lo disfruté muchísimo. ¿Y qué hiciste entonces después? ¿Decidiste hacer tu canal propio? Mi canal propio lo hice cuando me separé de DVD. Ya dejé de trabajar con ellos. Nosotros tuvimos un proyecto que se llamó Pac-Ban, que fue que armamos una banda de música. La armamos porque nos tocó armarla. Resulta que una compañía que estaba haciendo un concurso de bandas a nivel nacional, y el premio eran 20 mil dólares, un disco y una gira nacional y una gira internacional. O sea, todo el paquete completo. Uno de los chicos de Ayan DVDX, Arnold, cogió una canción que yo tenía guardada, y él la cogió arbitrariamente y la mandó al concurso. Y entonces la canción clasificó al concurso. Me llaman a mí un día y me dicen, hablamos con Jack Vargas. Y yo, sí. Ah, mire, lo que pasa es que acá recibimos su canción de la banda que ustedes tienen. Nos gustó mucho, pues están clasificados para el concurso. Entonces, para que sepan que se viene la siguiente ronda. Y yo, ¿qué? ¿Cuál banda? ¿De qué concurso me hablan? ¿Quién mandó mi canción? No, que fui yo. Y me dijeron, marica, pues aprovechemos. ¿Quién sabe? Que no sé qué. Y entonces, bueno, ¿cómo se llama la banda? Yo, no sé. No sé. Y bueno, armemos una banda, pues. Ya fue. Y me dediqué a hacer la banda. Le pusimos Pac-Ban. Porque me gustaban los videojuegos. Yo estaba jugando Pac-Man y dije, pues pongámosle Pac-Ban. Nos metimos al concurso y ganamos. Nosotros no nos metimos en plan de ganar. Pero armamos un show tan bueno. Y digo armamos, pero básicamente el 80% del trabajo me tocó hacerlo a mí. Porque estos pelados no tenían ni idea. Básicamente me tocó darles clases de muchas cosas. Y eso no se supo sino hasta después. Me tocó prácticamente hacer todo con Lucas. A Lucas lo incluimos. Y ahí nos ganamos el concurso. Entonces, en el 2012 era nuestro momento clímax de todo. Nos ganamos el concurso. Teníamos plata. Teníamos fama. Pero todo eso hizo que llegaran los problemas. Ahí empezó. Aquí empezamos. Aquí empezó lo malo. Estos manes eran unos peladitos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 23, 24 años. Pero estos manes tenían 16, 17. Eran menores de edad. Entonces, estos manes estaban montados en una película muy brava con el tema de la fama. Y es normal. Yo creo que ahorita si tú hablas con cualquiera de los muchachos. Con Villalobos. Con Mario. Con DVD. Todos van a estar de acuerdo en que en ese momento eran muy inmaduros para asimilar de manera correcta todo lo que estaba pasando. Igual que también está pasando con los tiktokers. Entonces, era muy loco un día estar en la casa de tu mamá con 16 años y a los 17 años estar ganando plata, estar saliendo a la calle y que te persigan las peladitas, ir a una fiesta y que media fiesta te quiera acostar contigo. Conmigo pasó algo distinto y es que Lucas y yo ya no éramos unos niños y nosotros ya teníamos como una mentalidad un poquito más calmada. Y también de tengo que pagar servicios, tengo que pagar al dinero. Nosotros ya teníamos la responsabilidad de los apartamentos. A nosotros nos tocaba firmar un contrato, nos tocaba poner la firma de acá, el sello, la huella, no sé qué. Yo sentía la responsabilidad. Ellos no. Ellos se volvieron locos. En el momento en que teníamos la banda y teníamos todas las oportunidades que un músico o una banda desea para poder sacar su primer proyecto, nosotros simplemente las echamos a la basura por culpa de egos y maricadas de peladitos que se sienten famosos. Chocaron unos niños con unos adultos. Se acabó el proyecto, nos peleamos horrible y yo me fui a vivir con Mario en la casa de Mario, donde sus papás. O sea, yo llegué con la cabeza abajo como que me voy a meter en la casa de una familia. Pero afortunadamente la familia de Mario fue muy linda conmigo, me adoptaron casi como si yo fuera de la familia. Tuve mi tiempo con él y ahí fue donde yo decidí abrir mi canal. En el año de 2014. ¿Y ahí empezaste a hacer covers? Ahí empecé a hacer covers. Ya salí Jack Vargas, ya era soy el arroje, soy el afrojack. Yo lo que estoy haciendo en TikTok no es algo que yo hago desde ahora, ¿no? Yo eso ya lo hacía hace mucho tiempo, pero en YouTube. En ese entonces eso fue lo que yo empecé a hacer. Pero claro, ahorita ya hablaremos de eso, pero la producción, los tiempos, la forma de grabar ahora es muy distinta que en ese entonces. Y ahorita como que tienes una mentalidad distinta porque ya lo viviste, ya lo hiciste y ahora lo vuelves a hacer potencializado. Es que la mejor escuela para un ser humano es la misma vida. Esa es la mejor maestra que existe. Tu papá y tu mamá te podrán gritar todo lo que quieran y levantar a correazos si ellos quieren. Pero nada de eso te va a enseñar más que la misma vida cuando te pone en situaciones y tú estás solo viviendo la situación. Yo creo que ahí es donde un ser humano alcanza la real madurez. Te das cuenta que te vuelves más fuerte. En ese entonces hacía videos. Hacías ese tipo de videos, covers, canciones, le cambiabas la letra, tú solito. De hecho nosotros nos conocimos en el 2015. Yo estaba en eso. Exacto. ¿Y ahí qué? ¿Qué pasó después? Yo me dediqué en ese entonces a mi canal y a ayudar a mi parcero Mario que en ese momento no sabía qué hacer ni con su vida ni en internet. Ah, porque es que Mario, Sebastián, Juan Pablo, Jaramillo, Juana, todos son como una especie de segunda generación de youtubers. Sí. La segunda generación de los influenciadores en Colombia llegó gracias a que la primera generación que éramos nosotros nos juntábamos en la casa, en mi apartamento y hacíamos videos, fiestas y reuniones y vainas. Y entonces de un momento a otro, fulano trajo a un amiguito. Ese amiguito era Villalobos. Entonces David me decía, hey, mira vino este man, ¿será que sí puede llegar acá a la casa? Este man no hace videos ni nada, pero pues el man quiere conocernos. Ah, bueno, está bien, pues que venga. Así llegó Mario. Bueno, Juan Pablo, Jaramillo no es una segunda generación de youtubers. Él ya hacía videos desde hace rato, pero él hacía videos con su primo y ellos hacían unas mímicas. Ellos fueron TikTok antes que fuera TikTok. También había tantos youtubers, pero no se conocían. De hecho, recuerdo una anécdota por ahí. Pau Tips creció sola porque ya nunca se conoció con ninguno. Sí, es cierto. Y en ese entonces antes era muy necesario juntar fuerzas. Lo que pasa es que antes era la única manera de crecer. Y además no solamente era la única manera de crecer, sino que yo siendo nuevo en un medio, quien todavía no se sabe qué es, no hay nada mejor que juntarme con otra persona que tiene el mismo tornillo flow que yo. No, porque yo decía, no, soy el único. Yo puedo decir que he estado presente en todas las etapas del internet en Colombia. Eso me hace sentir muy viejo, pero es la verdad. Y de hecho, conozco mucha gente ahorita que son re famosos y hace 10 años me los cruzaba en la casa pidiéndome una foto. Hace poquito conocí a un chico que se llama Sebas Moreno, que es muy famoso ahora. Y él me confesó en pleno Big Happy Fest. Yo empecé a hacer esto porque lo vi a él y me señaló a mí. Y yo fui como, ¿en serio, bro? Me puso tan feliz. No, es increíble. Todos como han mutado y eso es algo que me gusta mucho de ti, de cómo te has transformado. Hay muchos youtubers, influencers, creadores de contenido que sienten que esto se va a acabar en algún punto. Y tú eres de ese tipo de personas que dice, se acaba pero muto a donde vaya llegando la gente. Cuando alguien a mí me dice, ¿tú crees que esto te va a durar toda la vida? Yo con toda seguridad le digo que sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que este medio tiene alguna diferencia con lo que en algún momento fue la televisión? ¿Te imaginas todas las historias que hay detrás de los actores y actrices que conocemos nosotros hoy en día que cuando la televisión estaba empezando ellos dijeron, yo voy a ser actor de televisión. Y la gente le dijo, ¿de dónde vas a sacar plata? Una de cada 20 personas tiene un televisor. ¿Cómo se supone que tú vas a ponerte a trabajar en un medio que nadie usa? Es la misma vaina que pasó con el internet. Si el medio de la televisión le pudo dar a una persona durante 50 años de su vida para que viviera tranquilamente de esto, ¿cómo es que alguien viene y me dice ahora que del internet no se va a poder vivir toda la vida? Si el internet en estos momentos es la nueva televisión y superó a la televisión. Y quién sabe cuántos años nos va a durar porque cada día que pasa el internet se vuelve más y más y más importante dentro de la sociedad. Estamos en el medio, que es la nueva televisión y nosotros somos los actores. Entonces, nuestra generación no va a llegar a los 100 años. Vamos a vivir 75 años y de ahí para adelante eres un afortunado. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que el internet se va a acabar en 50 años? El que se pueda acabar eres tú. Porque tú eres el que te puedes quedar sin ideas. Tú eres el que te puedes quedar sin creatividad. Tú eres el que puedes echarte a perder con malas decisiones. Y definitivamente si tú fracasas en este medio es tu culpa. Pero no es culpa del medio. Te aseguro que de aquí a 40 años en el futuro la internet va a ser prácticamente todo. ¿Ya no te están viendo o tú ya dejaste de hacer un contenido que le pueda gustar también a las personas? Sí, o simplemente decidiste dejarlo y ya está. Estas palabras que estás diciendo son bien poderosas. Yo sé. Pero hace unos años estas palabras no estaban en tu boca. Hace unos años. Hace unos años estabas diciendo, marica, ya me voy, la cagué, esto no fue. Por esa misma razón, hoy lo digo con esta seguridad que me escuchas. Yo he conocido muchos amigos que también se han echado para atrás y dicen, no, esto ya no es lo mío precisamente por esos pensamientos. Claro. Y también escucho a otros en estas entrevistas que dicen lo mismo, esto no se va a acabar. Porque yo sigo y me reinventaré y me voy para donde esté la gente. Y es lo que quiero que hablemos de que existe en ese momento cuando empiezas a sentir que esto no te está dando. Como un año y medio, dos años después de que yo te conocí a ti. Yo estaba pasando por un momento muy duro en mi vida. Y no precisamente porque no podía seguir haciendo esto. No, yo lo estaba pasando porque sentí y viví lo que es la traición y lo que es que se aprovechen de ti. Y me di cuenta de lo oscuro de este mundo, de este mundo de la internet. Todos los medios tienen sus personajes villanescos que siempre andan por ahí queriendo aprovecharse de la gente. Precisamente eso es lo que trae el éxito de un mercado nuevo. La internet del 2015-2016 empezó a transformar en Colombia y dejó de ser un medio de pelados que estaban haciendo cosas experimentales. Y se convirtió en un negocio. Cuando hay plata, empiezan a aparecer estos seres de oscuridad. Empezaron a aparecer personas que empezaron a aprovecharse de mí. Yo también por ingenuidad. Y de buen corazón también. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Eso le consta a cada persona que me conoce. Yo soy un man que tú me dices que te ayude y ahí estoy para ti. Y de mí se aprovecharon. Yo sé que soy talentoso. Y esto no lo digo por ser una persona soberbia o prepotente. Tengo que saber lo que tengo para saber qué puedo ofrecer. En ese momento era muy ingenuo porque no había asimilado que este medio se estaba convirtiendo en una empresa. En un negocio. Que había muchas personas que estaban ansiosas de dinero, fama. Pero fácil. O sea, yo no quiero trabajar lo que ha trabajado este man. ¿Qué mami era empezar de cero? Pues si lo tengo aquí de cerquita, pues me lo voy arrimando de a poquito. Le voy sacando lo que él me puede ofrecer. Y en el momento en que yo tenga lo que quiero, pues suerte con este man. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y no menciono nombres porque no quiero armar polémicas. Pero eran personas muy cercanas. Y quieres saber qué fue lo peor. Me hackearon mis redes sociales. Y digo me hackearon como un término. Pero no fue ningún hack. Personas que vivían conmigo y personas que tenían mi confianza. Pues tenían acceso a mis canales y a mis vainas porque éramos amigos. Me tumban la página. Y esto es algo que en ese momento se volvió una modita. Y por ahí hay más de una persona que ha salido en video confesando. Yo lo hice. No digo nombres. Busquen ustedes. Y entonces quedé sin nada. De todo lo que había construido. Perdí todo eso mona. Y yo me quería morir. En el 2016. Pedí trabajo en una emisora. Y me pusieron a hacer un programa los sábados y los domingos. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Y eso era lo que me tocaba hacer a mí. Por 500 mil pesos. Que me alcanzaba para pagar el arriendo al menos. Y después tener que ver a estos amigos míos. Más arriba. Más arriba. Triunfando en otro país. Llegar a Colombia con un millón de seguidores. Y yo otra vez con 20 mil. Y otra vez yo de cero. Y era muy difícil. Y fue casi imposible recuperar el público. Eso es muy jodido. Y ahí te va algo peor. Tener que entrevistar a una persona de estas fue muy duro para mí. Pero fue un reto muy profesional que me trase en ese momento. Te tiro una anécdota. Llegaron una vez dos personajes de estos. A una entrevista que nos hicieron en Caracol Radio. A mí también me invitaron a la entrevista. Y yo estaba ahí. Estos dos manes llegan y se sientan enfrente mío. Y entonces el entrevistador les pregunta. Cuéntennos cómo comenzaron en esto de YouTube ustedes. Dije. Van a mencionar que empezaron conmigo. Que yo los ayudé. Que iban a mi casa. No los manes salieron diciendo. Bueno nosotros empezamos en esto en México. Y pues no se empezó a ir bien en internet en México. Yo le tuve que decir al mande la entrevista. Y hermano que pena contigo. Pero yo me voy. Yo no aguanto ver tanto descaro. Nada. Le tuvieron que hacer la entrevista a ellos primero. Y después me llamaron a mí. Me cansé de estar remando en contra de una corriente. Que era más fuerte que yo. Porque esta gente crecía cada vez más. La gente los reconocía más a ellos. Me tenía que enfrentar a preguntas como. ¿Y tú por qué no eres tan famoso como ellos? Si tú eres tan bueno como dices. ¿Por qué ellos tienen más seguidores que tú? Y eso eran estacas al corazón. Así. Pim. Pim. Pero yo me hacía el pendejo. Pero en mi casa. En mi soledad. En mi privacidad. Yo quería morirme. Yo quería morirme. Porque yo decía. ¿Cómo yo compito contra eso? O sea. A esta gente le estaban metiendo un billete. Estamos claros de que este medio. Ya no solamente se trata de talento. Aquí ya hay otras cosas. Que suman a que tú tengas una base de seguidores. Dinero. Conexiones. Yo contra eso no puedo competir solo. No puedo competir contra una empresa. Que tiene una manager. Y conexiones a full. Y yo acá solo desde mi casa. A punta de contenido en YouTube. Eso es una pelea muy desequilibrada. Yo me empecé a sentir frustrado. Por eso puedo hablar con propiedad. De lo que es sentirse frustrado. Porque yo me sentí frustrado. Sí, es que cuando yo te conocí estabas más o menos en ese punto. Sí, claro. Y decidí como que. Ah, yo no quiero más. Ahí fue cuando tú me escuchaste decir eso. Yo ya no quería más. Pero afortunadamente soy un mamu y terco. Entonces. Ok. Yo sé que tú te metiste en TikTok. Y prácticamente fue el primer video que subes. Prácticamente fue el que se volvió viral. Mi historia con TikTok ya es 2019. Duré dos años trabajando en la emisora. Me fui a vivir un año a Armenia. Yo hice transmisiones en YouNow cuando estaba en Armenia. Inventé cosas. Me puse a hacer por aquí y por allá. Todo inquieto. Cuando regresé. En el 2019. Empezando. Me dejé meter la cucaracha en la cabeza. De tú. ¿Por qué no haces otra cosa? Tú pa' qué haces. Esto ya ni plata te da. Yo no me he ganado 8 mil millones de pesos. ¿Me entiendes? Claro. Sí. O sea, esa vida de millonario. Eso nomás son unos dos o tres o cinco. Lo que sí les puedo garantizar. Es que 8 mil millones de pesos no te lo ganas solo con redes sociales. Se lo digo al que sea en la cara. Tienes que ser una persona que tenga muchas fuentes de ingreso para tú llegar a ese nivel. En ese momento yo solo me mandeaba con redes sociales. Y monté un negocio. En el 2019. Y abandoné las redes sociales por dedicarle el tiempo a este negocio que, por cierto, lo exigía. Duré cuatro meses con el negocio. Llegó el paro nacional. Cerré el negocio. En el 2020, en enero, abrí el negocio otra vez. Trabajé febrero. Y en marzo, la alcaldesa decreta cuarentena. Quebró mi negocio. Marzo, abril, mayo, junio. Y en junio, yo estaba en el estado de depresión más fuerte que he tenido en toda mi vida. De por sí, yo no soy una persona depresiva. Pero en ese momento se me fue todo pa'l carajo. Estaba debiendo 35 millones de pesos. No tenía ingresos por las redes sociales. Se me fueron todos de las redes sociales. Yo tenía 50 mil seguidores en Instagram. En junio del 2020 tenía 25 mil. Sí, te entiendo totalmente porque la caída fue abrumadora para todo el mundo. Durísimo. Pero para los que no son tan grandes se notaba mucho más. Yo me acuerdo llamar a las agencias. Como, hey, una campaña. Cualquier cosa. Yo hago lo que sea. Págueme 300 mil pesos. Porque me estoy hundiendo en una deuda así de grande. Y no voy a poder con esto. Y me acuerdo una ocasión en particular. Que una niña de una agencia me dijo. No, pero es que no te hemos llamado ni te hemos dicho nada. Porque es que así como tú estás no nos sirves. Tú no alcanzas a imaginar el hueco que eso hizo en mi alma. Esas palabras. Eso fue básicamente un disparo en la sien a quemarropa. Yo me sentí un inútil, un fracasado. Estaba tan deprimido que no me bañaba. No comía. Solo estaba acostado en la cama. Entraba al baño. Me volví a acostar en la cama. Y no me da vergüenza decirlo porque fue un momento duro que me hizo hoy en día entender a las personas con depresión. Yo no me bañé durante un mes. El 19 de agosto del año 2020 yo me intenté suicidar. Porque me desperté en estos momentos de piloto automático en mi depresión. Me miré al espejo. Me vi tan mal. Que lo único que se me cruzó por mi cabeza. Y era la primera vez que tenía pensamientos suicidas en mi vida. Es la única vez que lo he tenido. Yo me vi y dije yo no quiero estar aquí. Me acordé de cuando llegué a Bogotá. De con todos los sueños. Todo lo que quería hacer. Lo que había hecho. Toda esta entrevista. Todo lo que he contado me pasó por la cabeza. Y agarré una botella con Clorox que estaba en el baño. Y me la iba a tomar. Alcancé a tomar un sorbo. Y a mitad de la cosa fue como si alguien me pegara una cachetada. Yo desperté. No sé si fue mi instinto de supervivencia. Dios. Dios y mi instinto de supervivencia. Todo al mismo tiempo. No tengo ni idea. Pero para mí fue Dios. Solté eso. Me partí en llanto. Me encabroné. Me puse a pelear conmigo mismo. Con Dios. Le grité al mundo. Me jodí la mano. Un puño que le pegó una puerta. Tuve un momento de explosión. Me quedé dormido. Y al día siguiente, 20 de agosto, yo grabé el video que me cambió la vida. Que agarré la canción de la jipeta y yo hice la versión para TikTok. Pero yo subí ese video más que todo por ocupar mi cabeza. Porque yo dije, si yo no hago nada y sigo aquí en esto, yo me voy a volver loco. Me metí al cuarto y me puse que voy a hacer un video sin ninguna expectativa. Es decir, ahí es donde yo voy con el tema de que a veces hay personas que se esfuerzan tanto y no logran conseguir el nivel que quieren porque no solamente basta con esfuerzo, dedicación y talento. A veces es cuestión de suerte. Y yo tuve un golpe de suerte. Y que hablo de suerte, pero para mí fue que Dios metió la mano y dijo, llegó un momento para que tú brilles. Y también le diste la oportunidad un poco a TikTok porque tú también estabas como, ay, no sé, TikTok. Pero es que imagínate, ya me habían hackeado todas mis redes sociales. Yo pensé, o sea, otra vez comenzar de cero. Pero en ese momento le di la oportunidad. Me puse a hacer el video, lo subí a TikTok sin expectativa alguna. Lo subí a Instagram, lo reposteé. Y el video agarró 30 millones de visitas en TikTok. Sí, es que fue increíble. Pero 30 millones de visitas en el 2020 en TikTok era mucho más de lo que es hoy en día. Porque hoy en día y después de toda la pandemia, pues TikTok creció exponencialmente. Te llegaron a seguirse en Instagram, te empezaron a hacer entrevistas. Oye, pero lo que más me gusta es que tú regresaste haciendo lo que te apasiona, que es la música. Música. Yo nunca voy a dejar de ser músico. Yo voy a morir siendo músico. Y ahora eres Jack Vargas. 4.2 millones de seguidores en TikTok. Ah, tas, 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 latigabi. El mensaje que quiero dejar para finalizar esta entrevista es el título de la charla que estaré dando algún día en alguna parte. Que se llama Yo no soy un número. Ese es, hey, ustedes no son números. Y este mundo va a cambiar y va a empezar a mejorar el día en que tratemos a todos y cada una de las personas que nos rodea como si tuvieran un millón de seguidores. Porque nosotros no somos números. Bueno, por supuesto, síganlo en todas sus redes sociales. Arroba soy el Afro Jack, así salgo en todos lados. En todas, en todas, en todas. Ya casi no subo videos a YouTube, pero síganme ahí que estoy a 3 mil seguidores de los 100 mil. Y por fin tener la plaquita esa que me caga, que nunca la he podido tener. Muchas gracias por verlo hasta el final. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalamuna soy yo. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. Bye. Nos vemos. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.